Un Estado más eficiente, un Estado que la población perciba que las políticas públicas que se emanan y las acciones procuren su bienestar. Eso no necesariamente quiere decir un Estado más grande, ¿verdad? No, evidentemente que no. Aclárenos ese asunto porque desde el consenso de Washington, sectores neoliberales fanáticos e intransigentes, pues cuando lo oyen a usted hablar de estas cosas y a nosotros aquí, pues lo que piensan es que esto lo que quieren es agrandar el Estado y hacer un Estado clientelar. Explíquenos. La evolución de todos estos procesos prácticamente en todo el mundo en desarrollo ha llevado a un Estado más eficiente, se han definido los roles, pero en ningún momento se sostiene que las acciones deben ser ejecutadas por el Estado. Usted está viendo que hay muchas ONG ejecutando acciones con financiamiento combinado a veces, externo, local, etc. O sea, nadie ha dicho que yo tengo que hacerlo, sino yo voy a modelarlo, lo voy a monitorear y voy a concentrarme en resultados. Evitar excesos también, ¿verdad? Totalmente. Entonces, las técnicas ahora presupuestarias aprobadas y los procesos de aplicación evidentemente toman tiempo, van a hacer presupuesto para resultados. O sea, un compromiso entre la organización pública o la privada de que con esos recursos va a obtener tales resultados finales o intermedios. Entonces, la idea es... Un Estado más eficaz, más eficiente, que cumpla con las tres C. Porque nos falta ahí la palabra economía. Correcto. O sea, el sector privado funciona máximo de utilidad al mínimo de costo. Sí. Nosotros ahora queremos la máxima eficacia al mínimo de costo. Así es. De manera que los ciudadanos se sientan tranquilos y recompensados de que sus impuestos, pues lo que están es contribuyendo a crear una estructura de administración pública eficiente. Correcto. No despilfarradora. Y a ese nivel, que podríamos llamar micro, institucional, el presupuesto para resultados, también se está desarrollando modelos de calidad en la prestación de servicios. O sea, se establecen los patrones, los estándares, bajo los cuales la población debe recibir un servicio. Y debe acercarse a ese estándar que se considera atendible. No es que sea el más eficiente desde un comienzo, pero se puede ir perfeccionando. Y a nivel global... Una pregunta, don Rodrigo. Esos resultados, la población va a estar empoderada de ellos para saber cómo evaluar. Porque si yo no sé qué yo espero del Estado, pues quizás no soy ni tan crítico ni tan exigente. Y le cuento una anécdota. Aquí muchas veces se pierden becas que otorgan gobiernos amigos. El gobierno tiene programas que son útiles a los ciudadanos, pero los ciudadanos no están enterados. No lo saben y podrían beneficiarse de políticas públicas. Correcto. La idea también es empoderar a la gente sobre esos resultados. Correcto. Primero, empoderarlo de la información. Sería el presupuesto para resultados. Luego, todo debe basarse en base a una gestión responsable. Entonces, tenemos que basar no solo de la transparencia, que es abrir información, sino los ejecutores tienen que rendir cuenta de los resultados a la sociedad. Esos son los principios fundamentales para lograr lo que queremos de este Estado moderno, eficiente, inteligente, transparente. Digo, le falta un punto, muy importante. Hay dos otros elementos a nivel global, digámoslo así. En el Estado necesitamos mejorar lo más rápido posible los niveles de coordinación del poder central con los organismos descentralizados y con los gobiernos locales. Esa masa tiene que moverse al unísono. Hoy no está sucediendo como usted bien lo sabe, Robert. Con ese aspecto es lo que nos conduce a que las políticas públicas tienen que estar bien diseñadas para moverse en todo ese espectro institucional y coordinadas entre sí. No que estamos haciendo una cosa por un lado y deshaciendo con otra mano por otro lado. Así es. Esos son los grandes desafíos, como me atrevería a planteárselo muy en resumen. Muy bien. Nicolás, ¿tú querías agregar algo? En este eje hay un objetivo clave que tiene que ver con el imperio de la ley y la seguridad ciudadana. Y eso va concretizado en un fortalecimiento del sistema de justicia, hacerlo ágil, hacerlo accesible a la población, pero al mismo tiempo con una ciudadanía que también se corresponsabiliza con el problema de la seguridad ciudadana y una policía que se profesionaliza, que se va en un proceso de profesionalización y que se rearticula con la ciudadanía en su rol de policía. Y eso, pero eso tiene que ser un proceso sostenido y que no es una tarea fácil. Estamos hablando de una policía, entonces, más próxima a la ciudadanía. Más próxima. Porque el problema de los pequeños delitos es quizá la falta a veces de un cuartel y de una policía que esté cerca de la ciudadanía. Y profesionalizada. Y una ciudadanía que entiende que también es corresponsable de eso. Pero además, algo que tiene que ver con, que está en otros ejes, pero que tiene que ver con atacar a las causas, a los determinantes de la delincuencia. Y eso, entonces viene el eje que viene la próxima semana, la política social, un conjunto de cosas. Pero aquí, la ciudadanía, la policía y un sistema judicial que ha venido, y hay que reconocer, en los últimos 15 años, un esfuerzo importante se ha hecho. Pero ahora, ¿cuánto cuesta la justicia en la República Dominicana al ciudadano? Entonces, es un elemento clave. En definitiva, yo creo que con esos elementos y el fortalecimiento, hay otro eje también, otro objetivo clave que se nos ha quedado. Y es uno que tiene que ver con la seguridad nacional. Ah, sí, las Fuerzas Armadas. Y la paz, y el orden internacional. Y es un elemento que también ahí hay un proceso en la estrategia planteado, como con líneas de acción. Y el tema migratorio, ¿está tratado aquí también en las relaciones? No, está en otro eje. En otro eje, porque está visto como un instrumento que debe moverse en el mercado de trabajo y, por lo tanto, en el desarrollo. De los flujos migratorios, de la regulación de los flujos migratorios. Lo que yo... Sí, Adel, dime. Yo quería enfatizar que si, en correlación a la línea de acción, para mí algunas líneas de acción son claves en el ámbito del sistema de partidos políticos y la capacidad, entonces, de autorregular el sistema de partidos, pero la capacidad de cambio allí para poder pactar, negociar. Y hay problemas que, entonces, tienen que ver con carácter... son de carácter cultural. Un problema evidente es la deficiencia en la capacidad de diálogo y entendimiento y de pacto entre los actores políticos. De arribar a compromisos. Pero esta estrategia presenta esa oportunidad. Me gustaría, Nicolás, porque nos quedan apenas 30 segundos, que tú me menciones dos o tres líneas de acción muy claras, muy puntuales, para que la gente te entienda en ese aspecto. Tú mencionaste el fortalecimiento de la policía. Sí, la profesionalización de la policía. Y, sobre todo, en el ámbito de la seguridad ciudadana, también, todo lo que tiene con atacar las causas de la delincuencia. Ahí podría mencionarse en algún momento la integración de las organizaciones no gubernamentales. Pero claro que sí, claro que sí. Y de los actores sociales. Ramón Tejeda Rí, que coproduce este programa, ha insistido mucho en la importancia de integrar las organizaciones comunitarias. Claro que sí. A veces, quizá un sencillo problema de iluminación en la calle y de integración de la población puede resolver muchos actos de esos delictivos que hay. Claro que sí. Por eso el énfasis en una ciudadanía responsable con empoderada de sus derechos y sus deberes para asumir un rol de cara al Estado y con los actores políticos en el proceso. Entonces, por eso el proceso de integrarlo desde ya a toda la estrategia en su formulación y su seguimiento en la estrategia. Alguna línea de acción que tiene que ver entonces en el ámbito de los partidos y del sistema electoral tiene que ver con, yo decía ahorita, diríamos, replantear el sistema electoral con mayor apertura a actores y la efectiva aplicación de las leyes en ese ámbito de lo electoral y de los partidos políticos. Indiscutiblemente, crear instancias, diríamos, estables de diálogo, de negociación, lo cual no se puede establecer, diríamos, que es un proceso como de empuje hacia allá y de como corresponsabilidad como muy integral entre los actores sociales, los políticos y diríamos la parte más también de los poderes y de la técnica y de ese punto de vista. Muy bien, pues yo le agradezco muchísimo que hayan participado esta noche. Yo creo que es una contribución para que la población pueda entender lo que es la estrategia nacional de desarrollo y en este caso del eje número uno. Rodrigo Jaque García García y Nicolás Guevara, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ojalá, ilusión compartida, deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea, tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, disfrutando el día. Ojalá.